Anarquismo es una idea sobre la mejor forma de vivir. Anarquía es una forma de vivir. Anarquismo es la idea que el gobierno, el estado, es innecesario y nocivo. Anarquía es la sociedad sin gobierno. Anarquistas son gente que creen en el anarquismo y desean vivir en anarquía como todos nuestros ancestros alguna vez lo hacían. La gente que cree en el gobierno, como liberales, conservadores, socialistas y fascistas, son conocidos como estatistas. Puede sonar como que el anarquismo es puramente negativo que es solamente contra todo. En realidad los y las anarquistas tienen muchas ideas positivas sobre la vida en una sociedad sin estado. Pero a diferencia de los marxistas, liberales y conservadores, ellos no ofrecen un plan. No. En todo caso comparados a, digamos, el gobierno de los Estados Unidos, que bombardea todos los días a Irak en forma mucho mayor que todas las bombas que los anarquistas han puesto en sus casi 150 años durante los cuales han sido movimiento político. ¿Por qué nunca escuchamos presidentes que ponen bombas? ¿Importa que las bombas son enviadas horizontalmente por anarquistas en vez de verticalmente por el gobierno de Estados Unidos? Los anarquistas han sido activos por muchos años y en muchos países, bajo regímenes autocráticos como democráticos. Algunas veces, especialmente bajo condiciones de severa represión, algunos anarquistas han puesto bombas. Pero eso ha sido la excepción. El estereotipo del anarquista que pone bombas fue elaborado por políticos y periodistas a fines del siglo XIX, y todavía no lo abandonan, pero inclusive en ese entonces era una gran exageración. Sí, muchas miles de ellas. Por los primeros millones de años o más, todos los humanos vivieron como cazadores-recolectores en bandas de iguales, sin jerarquía o autoridad. Ellos son nuestros ancestros. Las sociedades anarquistas debieron ser exitosas, si no ninguno de nosotros estaríamos aquí. El estado solo tiene unos pocos miles de años de existencia, y le ha tomado ese tiempo para someter a las últimas sociedades anarquistas, como los san, bosquimanos, los fitmeos y los aborígenes australianos. Casi todos y todas las anarquistas estarán de acuerdo. Pero todavía llama la atención, inclusive para los anarquistas, el estudiar estas sociedades y tal vez tomar algunas ideas de cómo una sociedad completamente voluntaria, altamente individualista, así como cooperativa trabajaría. Para tomar solo un ejemplo, los forrajeros y personas de tribus a menudo tienen métodos altamente efectivos de resolución de conflictos incluyendo la mediación y la arbitración no vinculante. Sus métodos trabajan mejor que nuestro sistema legal debido a que la familia, los amigos y vecinos de las partes en disputa alientan a estos a llegar a un acuerdo, ayudados por simpatizantes y confiables intermediarios, para encontrar una resolución razonable al problema. En los setentas y ochentas, supuestos expertos académicos trataron de trasladar algunos de estos métodos en el sistema legal de Estados Unidos. Naturalmente los trasplantes se marchitaron y murieron, debido a que estos solo tienen vida en una sociedad libre. En realidad no. Es verdad que los anarquistas rechazan las ideas de depravación inata o de pecado original. Esas son ideas religiosas en las cuales la mayoría de la gente ya no cree. Pero los anarquistas usualmente no piensan que la naturaleza humana es esencialmente buena tampoco. Ellos toman a las personas como son. Los humanos no son esencialmente nada. Nosotros que vivimos bajo el capitalismo y su aliado, el Estado, somos solamente gente que nunca tuvimos la oportunidad de ser todo lo que podríamos ser. Aunque los anarquistas a menudo hacen llamados morales a lo mejor de las personas, así como hacen un llamado al interés propio ilustrado. El anarquismo no es una doctrina del autosacrificio, aunque los anarquistas han peleado y muerto por lo que piensan. Los anarquistas piensan que la puesta en práctica de su idea básica sería una vida mejor para casi todos. Sí. Se puede confiar que la gente ordinaria no se maten entre sí, como se puede confiar que el Estado no nos matará a todos. Son las personas que llegan al poder tan desinteresadas, tan dedicadas, tan superiores que a los que mandan. Mientras más desconfías de tus cercanos, mayor razón tienes para convertirte en un anarquista. Bajo la anarquía, el poder es reducido y esparcido alrededor. Todos tienen algo, pero nadie tiene demasiado. Bajo el Estado, el poder está concentrado, y la mayoría de la gente no tiene nada de éste, en realidad. Como el anarquista Alan Thornton observa, la policía no está en el negocio de la protección, ellos están en el negocio de la venganza. Olvídate de Batman andando alrededor interrumpiendo crímenes en progreso. La patrulla de la policía no previene el crimen o captura criminales. Cuando el patrullaje policial fue secretamente discontinuado, secreta y selectivamente en varios de Kansas City, los niveles de crimen se mantuvieron en los mismos niveles. Otras investigaciones asimismo encuentran que el trabajo de detective, los laboratorios de criminalística, etc. no tienen efectos sobre el nivel de criminalidad. Pero cuando los vecinos se juntan para protegerse entre sí y alejar a los posibles criminales, los criminales intentan ir a otro barrio que solo está bajo la protección policial. Los criminales saben que están bajo poco peligro allí. Eso es verdad pero cuando uno se pone a pensarlo, la vida cotidiana es casi enteramente anarquista. Raramente uno encuentra un policía, a menos que él, esté escribiéndote una multa de tránsito por alta velocidad. Los acuerdos voluntarios y entendimientos prevalecen casi en todos lados. Tal como el anarquista Rudolf Rocker escribía. El hecho es que inclusive bajo el peor despotismo, la mayoría de las relaciones intrapersonales con sus cercanos son arregladas por medio del acuerdo mutuo y la cooperación solidaria, sin la cual la vida social no podría ser posible. La vida familiar, el comprar y vender, la amistad, el culto, el sexo y el ocio son anarquistas. Inclusive en el lugar de trabajo, donde muchos anarquistas consideran que se está tan sometido como en el Estado, los trabajadores notoriamente cooperan, independientemente del jefe, para al mismo tiempo minimizar el trabajo y para hacerlo. Alguna gente dice que la anarquía no es efectiva. Pero es casi la única cosa que lo es. El Estado se basa, inseguramente, sobre una fundación de anarquía, y asimismo la economía. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.